Tome su lugar, enviamos un saludo muy especial a todos nuestros amigos, hermanos que nos siguen en las redes, que en este momento se disponen también a recibir la palabra, deseo con todo mi corazón que lo que Él nos va a hablar, impacte de manera profunda tu espíritu, puede ser que una palabra, una frase, puede ser que de pronto un versículo, Dios lo use como un rema para que tomes la decisión, la audacia de empezar a redireccionar tus pasos hacia el terreno de la promesa de Dios, vamos a prepararnos porque sé hermanos que la palabra de hoy es una palabra esperanzadora, diga conmigo tengo esperanza, otra vez diga conmigo tengo esperanza, Dios nos va a direccionar a través de la palabra de hoy hacia ese terreno de volver a creerle a Dios, probablemente en estos últimos días o semanas has tenido que enfrentar situaciones que te han sacudido, situaciones que de pronto te han dejado desubicado, desorientado no contabas con eso que se está presentando y eso que se está presentando está teniendo el poder de desanimarte, de decepcionarte, tu fe de pronto está tambaleante, quiero decirte que hoy te ha traído el Señor para que vuelvas a colocar en perspectiva la fe que Él te ha otorgado, amén y por eso quiero que hoy basado en otra experiencia que tuvo el profeta Elías allí en el monte Carmelo, podamos aprender cómo es que realmente se puede y se debe reclamar una promesa a Dios, he titulado esta enseñanza reclama tu promesa pero es importante que nosotros logremos a la luz de la experiencia del profeta Elías extraer cómo es que este profeta cuando le reclamó a Dios una promesa, Dios fue diligente en hacer realidad esa promesa, comencemos haciendo lectura del primer libro de Reyes capítulo 18 versículos 42 al 44, quiero hacer lectura en la nueva traducción viviente, es una traducción que me encanta y dice la palabra del Señor, entonces Acab fue a comer y a beber, Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas, luego le dijo a su sirviente ve y mira hacia el mar, quiero que diga conmigo ve y mira hacia el mar, su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo no vi nada, diga conmigo no vi nada, siete veces le dijo Elías que fuera a ver, cuántas veces, siete, finalmente dice el versículo 44 la séptima vez su sirviente le dijo vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar, entonces Elías le gritó corre y dile acá, sube a tu carro y regresa a tu casa si no te apuras la lluvia te detendrá, quiero que levante su mano derecha y diga bien fuerte conmigo si no te apuras la lluvia te detendrá, ahora dígaselo a su vecino dígale si no te apuras la lluvia te detendrá estoy convencido que vienen días de grandes lluvias de bendición de parte de Dios para tu vida y para tu familia este será un año donde la lluvia celestial, la lluvia del espíritu va a llegar a tu vida de pronto has pasado tiempos de sequedad, tiempos donde ha habido un desierto prepárate porque hay un gran ruido ensordecedor de lluvia abundante que viene para tu vida ahora bien iglesia siempre el tema de las promesas de Dios para nosotros su pueblo, para nosotros sus hijos lamentablemente es poco analizado con la seriedad del caso, como debería ser analizado y por esta razón hay enfoques errados, algunos también bien intencionados pero que terminan dejando un mal sabor en aquellos que buscan un beneficio personal sin entender cuál es el diseño correcto para poder reclamar las promesas de Dios a veces pensamos que lo único que tengo que hacer es ir delante de Dios en oración y recordarle porque de pronto a Dios se le olvidan sus promesas y a veces somos hasta desatentos con Dios recordándole sus promesas y sin embargo siguen pasando los días, las semanas y los meses hasta los años y nos damos cuenta que como que Dios no cumple sus promesas en el primer libro de Reyes capítulo 18, es decir en el mismo capítulo que leímos el versículo 1 dice lo siguiente, escucha esto por favor pasado muchos días vino palabra del Señor a Elías en el tercer año diciendo ve muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra diga conmigo, ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra ahora yo quiero por favor en los próximos minutos me preste atención a algo muy interesante que encontramos en este versículo del primer libro de Reyes capítulo 18 es interesante porque aquí en este texto encontramos que Dios le habló algo específico a su profeta en un momento o circunstancia específico, pero hay otro detalle que casi no lo notamos o que tenemos la tendencia a ignorarlo y es que aparte de decirle algo específico en un momento o circunstancia específica, el Señor le dio una condición específica entonces Dios dice algo específico en un momento específico pero también da una condición específica, tenga en cuenta eso por favor son elementos importantes para tenerlos presente en cuanto al diseño de reclamar promesas de Dios entonces es muy importante que no ignoremos porque toda promesa divina, toda promesa divina contiene una premisa humana promesa divina, premisa humana la promesa divina es lo que Dios dice que Él va a hacer la premisa humana es lo que Dios le pide al hombre que haga en toda promesa que usted encuentre en la Biblia sea muy, muy pero muy cuidadoso le aseguro y le garantizo que va a encontrar una premisa la tendencia de la iglesia es a enfocarnos solamente y en apasionarnos solamente por la promesa pero escúchame, la premisa es la que va a activar la promesa el orden es entonces quieres ver a Dios obrando en tu vida conforme Él te lo ha prometido entonces haz tu parte por eso es que al fin y al cabo hermanos un milagro un milagro en realidad es el producto del trabajo mancomunado entre Dios y nosotros siempre en todo milagro Dios le pide al hombre que haga primero algo y Él hará su parte en otras palabras, en todo milagro hay siempre inicialmente un elemento posible que nos corresponde a nosotros hacer y eso dará paso a la intervención de lo imposible que lo hará Dios, me está entendiendo mi hermano en el versículo que leímos de primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 1 Dios le prometió a Elías que muy pronto muy pronto iba a caer lluvia sobre la tierra pero que le dijo Dios primero ve y muéstrate ante acá tenía que mostrarse ante el Rey que precisamente lo estaba no esperando con los brazos abiertos sino más bien buscándolo para matarlo porque detrás del Rey estaba también la esposa Jezabel atizando y llenando su corazón de odio de rabia y deseos de venganza contra el profeta de Dios no era fácil lo que Dios le pidió a Elías que hiciera si quería haber cumplido la promesa y no es porque el Señor quiere hacernos la vida imposible es porque realmente Dios quería mostrarle a su siervo que cuando Dios hace algo lo hace no solamente para una persona lo quiere hacer para bendecir a multitudes amén Él no solamente quería traer lluvia sobre los buenos sobre los que se portaron bien Él quería traer lluvia sobre toda la nación porque Dios es así Dios es bueno entonces la premisa activa la promesa y mi obediencia trae consecuencia diga conmigo mi obediencia trae consecuencia ahora la consecuencia de la de la obediencia en la cual decido caminar es que Dios manifiesta su bendición sobre mi vida lea Deuteronomio 28 la primera parte donde están las bendiciones de la obediencia y se da cuenta como el Señor decide ser muy pero muy claro muy contundente en manifestar sus bendiciones a aquellos que le obedecen entonces el diseño es muy claro la pregunta aquí es ¿por qué no no vemos cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida? porque hay muchas promesas que llevamos tiempo orando y orando y sin embargo todavía no las vemos cumplidas yo creo que la respuesta es porque Dios está detectando que en nosotros hay poca obediencia a las premisas que Dios nos ha entregado tenemos que mejorar entonces el tema de la obediencia para poder ver la promesa de Dios cumplida en el pasaje que leímos al inicio cuidadosamente encontramos allí unos componentes necesarios en la oración unos componentes que yo quiero que le prestemos atención en la oración que hizo Elías tan pronto ocurrió el descenso del fuego celestial sobre el altar que él había reedificado palabra que Dios nos entregó el domingo pasado entonces esos componentes necesarios que practicó el profeta Elías son supremamente claves para poder reclamar y también para poder ver cumplida la promesa de Dios sobre nuestras vidas yo te pregunto ¿quieres ver en estos días promesas de Dios cumplidas en tu vida? ¿sí o no? entonces presta la atención y toma nota por favor porque es muy importante que incorporemos estos componentes en nuestra vida de oración vida de oración lo primero que yo encuentro en en el texto es que el profeta Elías subió a la cumbre del monte ese es el primer punto hay que subir a la cumbre del monte y preste la atención que el texto es muy claro Elías no solamente subió al monte Elías subió a la cumbre es decir a la parte más alta de esa montaña del monte carmelo ¿qué significa subir a la cumbre del monte? en realidad significa apartarnos para estar solos con Dios el Señor desea que nosotros muy a menudo saquemos tiempo para estar a solas con Él si nosotros no sacamos ese tiempo pues entonces fácilmente empezaremos a debilitar nuestra relación con Dios a descuidar nuestra relación con el Señor por eso es que hay un elemento aquí que tenemos que definitivamente colocar en perspectiva con respecto a este primer componente y es el lugar que nosotros hemos consagrado o hemos dedicado para encontrarnos con Dios diariamente el lugar mi hermano esa película que todos de pronto ya hemos visto cuarto de guerra de los hermanos Kendrick precisamente le da valor a ese elemento aquí así como hemos apartado en nuestra casa un lugar para el lavadero un lugar para la nevera un lugar para hacer los alimentos una habitación para poder descansar dormir también hay que apartar un espacio en nuestro lugar donde vivimos para consagrarlo para ese propósito ese es nuestro lugar de encuentro diario con Dios si no lo has si no lo has hecho quiero retar tu corazón para que este año busques y consagres un lugar para encontrarte a solas con Él estamos de acuerdo Iglesia porque el lugar es un componente supremamente importante para reclamar y para ver cumplidas las promesas de Dios porque tener ese lugar y visitarlo muy a menudo es demostrarle a Dios que realmente para nosotros nuestra relación con Él es vital nuestra relación con Él es importantísima entre más le demostremos a Dios que Él es importante para nosotros Dios va a tomar muy en serio eso y Dios se va a manifestar los hombres que le han dado valor a la oración y sobre todo a consagrar un lugar donde ellos dicen este va a ser mi lugar para encontrarme diariamente con Dios y aun cuando viajan y no pueden estar en ese lugar buscan temporalmente un lugar y lo consagran para poder estar en comunión con Dios hombres como George Mueller Hudson Taylor Charles Spurgeon Charles Finney y muchos más pudiera hablar hombres que se han catapultado en la historia del cristianismo como gigantes de la oración tienen algo en común y es que le han dado valor a su lugar a su lugar donde encontrarse con Dios entonces tenemos que aprender de ellos te pregunto ¿quieres estar cerca del corazón de Dios? entonces hay que alejar hay que alejarnos del ruido una de las cosas que más atenta contra nuestra intimidad con Dios es esta cultura ruidosa esta cultura de querer estar siempre haciendo cosas de activismo la verdadera vida de oración reta en nosotros una cultura o mejor dicho una contracultura de aprender a hacer pausas de aprender a calmarnos entre más dediquemos tiempo a la oración entre más le demos valor a ese lugar entre más a menudo subamos a la cumbre del monte aprenderemos también a darle manejo a las presiones a los espacios en los que nos sentimos estresados agobiados en una ocasión les dije mis hermanos entre más oramos menos nos preocupamos entre más nos preocupamos es porque menos oramos entonces un elemento poderoso para bajarle al estrés que tanto daño está haciendo hoy en día a la salud de las personas es incorporar subir al monte amén subir al monte saben que el patriarca Abraham tenía un lugar favorito para encontrarse muy a menudo con su Dios y fue el primer lugar donde él pudo hacerle altar a Dios y fue Betel también encontramos allí en Génesis 12.8 luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor usted sigue leyendo posteriormente la historia de Abraham se da cuenta que en varias ocasiones él llegó allí a Betel y el propósito principal de ir a Betel era levantar un altar de adoración a su Dios ese lugar se conocía como Luz pero él realmente lo llamó Betel porque Bet es casa él el ojín Dios Betel significa casa de Dios él hizo de ese lugar una morada para su Dios tenemos que edificar nuestros Betel construir nuestros Betel allí en donde nos la pasamos todo el tiempo viviendo para tener la facilidad de muy a menudo subir al monte de la oración amén estamos entendiendo iglesia subir al monte en el lenguaje de la oración en realidad significa que busquemos la manera de ir más a menudo a ese lugar predilecto donde vamos a encontrarnos con nuestro amado la oración no tiene que ser una carga no tiene que ser algo que tengamos que soportar si para ti orar es una carga algo está mal en cuanto a tu perspectiva tu perspectiva de la oración porque la oración no es para que te cargues todo lo contrario la oración es para que te descargues la oración es para que te retroalimentes es para que vuelvas a coger la energía que necesitas de parte de Dios para enfrentar las circunstancias de la vida hay un segundo componente muy importante que encontramos en la oración que hizo Elías allí en la cumbre del monte Carmelo y tiene que ver con inclinar nuestro corazón ante Dios tenemos que inclinar nuestro corazón ante Dios ¿sabe qué significa esto iglesia? significa humillar y doblegar todo ante la majestad de nuestro Dios el texto dice se inclinó hasta el suelo hablando del profeta Elías después de que llegó allá a la cumbre del monte el siguiente paso que él hace en la oración es inclinarse hasta el suelo y orar con la cara entre las rodillas es una acción evidentemente de humillación de rendición de contrición delante de su Dios básicamente esta acción lo que le está enviando el profeta a su Dios es un mensaje muy claro lo que acabaste de hacer aquí en este monte solamente lo puedes hacer tú yo no hice nada yo simplemente fui un instrumento en otras palabras este componente es tan importante porque le entrega la gloria la honra la debida alabanza al único merecedor y esto es algo que tenemos que incorporar más a menudo en nuestras oraciones mis hermanos antes de ir a Dios y reclamarle una promesa primeramente entreguele la alabanza la exaltación reconozca su grandeza reconozca su señorío sea respetuoso esto es un acto también de respeto porque el postrarse lo hacían precisamente los súbditos ante los reyes delante del trono de ahí viene la palabra griega proscuneo que se utiliza para adoración que tiene que ver con doblegar las rodillas y postrarse delante del rey esto se ha venido perdiendo en el cuerpo de Cristo en estos tiempos porque estamos usando la oración más es para darle órdenes a Dios para recordarle las cosas o la cantidad de cosas que nos están haciendo falta y que necesitamos que Él venga y obre rápido porque si no que vamos a hacer nosotros el sentido de urgencia que le estamos incorporando a nuestras oraciones es más por la necesidad que nosotros tenemos de que Él nos ayude cuando el sentido de urgencia de ir a buscar a Dios en oración debería ser más para nosotros humillarnos delante de Él y reconocer su grandeza hay un hombre que a mí siempre me ha inspirado leer sus escritos porque cuando empiezo a leerlos no puedo avanzar demasiado porque es tan profundo lo que este hombre habla que tengo que sentarme y masticarlo y empezar a orar sobre eso porque es profundo es una revelación muy profunda y que empieza a adentrarme en unas aguas no conocidas en mi relación con Dios y tiene que ver con los escritos de A.W. Tozer un hombre impresionante que se dedicó su especialidad prácticamente en el ministerio pastoral que desarrolló su especialidad fue conocer cada día más no de Dios a Dios por eso usted cuando lee cualquier libro que usted lea de Él y de hecho la buena noticia es que hoy en día están saliendo bastantes libros de Él porque Él ya murió hace bastante cada libro que usted puede escudriñar leer lo lleva precisamente a darse cuenta que hay un común denominador en todo lo que Él habla y necesitamos volver a recuperar el verdadero temor de Dios la verdadera reverencia necesitamos volver a ser más reverentes con nuestro Dios hemos perdido eso Elías fue un hombre supremamente reverente delante de Dios Moisés ni se diga cuando tuvo conciencia de la presencia de Dios tuvo miedo hay un versículo en la Biblia que habla de el Dios de Abraham temor de Isaac terror de Jacob porque está hablando de la santidad de Dios el término Kadosh en hebreo presenta una connotación también de tantas que tiene y es terror la santidad está relacionada con terror usted puede imaginarse el terror que sintieron los primeros cristianos cuando ocurrió el episodio de Ananías y Zafira cuando cayeron muertos primero cayó muerto él y a las dos horas llega ella y también cae muerta eso es santidad pero a veces hermanos nos volvemos cristianos muy superficiales muy fluctuantes y si acaso pensamos algunas cosas de Dios las seleccionamos que puedo pensar de Dios para sentirme motivado a orar su bondad cierto su misericordia y todo mire que la mayoría de las cosas que nos motivan a orar están relacionadas con favores de él hacia nosotros pero hay otros atributos que debemos empezar a incorporar en nuestra búsqueda de Dios como lo es la santidad como lo es la soberanía que a veces no gusta en el cristiano cuando Dios hace lo que no comprendemos y muchas cosas más por eso la mejor actitud que podemos expresar ante Dios con nuestra oración es la humildad mire la clave del profeta Elías no radicó de pronto en su heroísmo verdad no radicó de pronto en su audacia la clave del profeta Elías para ver a su Dios cumpliendo las promesas en su vida en su ministerio fue su capacidad de humildad fue un hombre humilde que siempre se humilló delante de su Dios como se demuestra que soy humilde delante de Dios fácil por la obediencia cuando tú eres una persona humilde delante de Dios cuando eres presto o eres diligente en obedecer lo que Dios te manda hacer si cuando Dios te ordena hacer algo te toma tiempo digerirlo te toma tiempo pensarlo y empieza como a darle vuelticas será que sí será que no no todavía no lo hago despuésito es que no no siento ganas es que todavía no me siento preparado eso que está indicando está indicando que en su corazón hay orgullo porque el orgullo es el mensaje que le envía la criatura al creador de que no aceptamos que lo que él nos está diciendo es la plenitud de la verdad que nosotros necesitamos primeramente corroborar comprobar si lo que él dice es la verdad y por eso el orgullo es un pecado de los más terribles y eso fue lo que vivió también Satanás y mire cómo le ha ido y el ser humano también el orgullo entonces seamos humildes y si somos humildes entonces significa que seremos diestros en obedecer a Dios y si somos diestros en obedecer a Dios más rápido el Señor cumplirá sus promesas aleluya primera de Pedro 5 6 nos dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y él los exaltará cuando fuere tiempo en tercer lugar encuentro un componente también muy hermoso y es que Elías no solamente subió a la cumbre del monte no solamente se humilló delante de Dios y oró colocando su cabeza entre sus piernas sino que también fue muy específico y fue muy persistente en lo que le oró a Dios en otras palabras fue específico y persistente ¿sabe qué significa esto? significa que debemos tener claridad de aquello que estamos creyendo a veces vamos en oración pero no tenemos claro lo que vamos a pedirle a Dios tenemos mucho por pedirle pero no somos específicos somos muy generales pero peor aún aparte de que no somos lo suficientemente específicos ni siquiera estamos creyendo lo suficiente en Dios sobre aquello que le vamos a pedir entonces por favor esto también téngalo muy presente por ejemplo la orden que le dio Elías a su criado de ir y ver hacia el mar y aunque este volvió y le dijo no vi nada y vuelve y le dice vaya nuevamente y durante siete veces fue lo mismo demuestra dos cosas que Elías tenía algo muy claro que le estaba pidiendo a Dios y segundo que estaba siendo persistente ojo con ese binomio porque quizá ahí puede estar la clave por la cual nos falta ver manifestadas las promesas de Dios de pronto tienes claro lo que le estás pidiendo a Dios pero no estás siendo lo suficientemente persistente persistente en lo que sabe que Dios te prometió a veces Dios se demora un poquito porque Él quiere precisamente que nosotros crezcamos en esa capacidad de ser persistentes porque es importante ser persistente porque la persistencia demuestra seriedad en mi oración demuestra que realmente estoy convencido de que lo que le estoy pidiendo a Dios es lo que realmente necesito si yo mismo le pido a Dios algo y no persisto en la oración pues le estoy enviando un mensaje al Señor ah si quiere me la da tranquilo no hay problema ese es el mensaje que enviamos pero cuando somos persistentes como la viuda hay un momento donde tocamos la mano de Dios y la mano de Dios se abre para proveer lo que Él mismo ha prometido ¿cuántos dicen amén? nuestras oraciones son poco persistentes quizá porque no tenemos claro lo que le estamos pidiendo al Señor si tenga esto bien presente Elías Él estaba esperando en oración algo que ya Dios le había prometido por eso su confianza era inquebrantable Elías el profeta cuando recibía la noticia de parte de su criado que no todavía no había nada o no se veía nada el profeta seguía orando yo me imagino al profeta metiendo más hacia el piso la cabeza y clamando a Dios y diciendo Dios Tú me lo has prometido Tú me dijiste que pronto iba a volver a llover y Tú eres el único que puede hacer aparecer aunque sea una nubecilla y yo creo que parte de la oración del profeta era eso Señor que por lo menos aparezca una nubecilla con una nubecilla me conformo porque con una nubecilla sé que es suficiente para que Tú cumplas Tu promesa por eso mis hermanos es muy importante que nosotros seamos muy pero muy concretos que le pongamos nombre a esas nubecillas amén que le ha prometido Dios y si Dios se lo ha prometido ahora nombreselo cada vez que pueda en su nombre y el Señor en su momento hará que aparezca esa nubecilla del tamaño de la palma de un hombre es lo único que necesitamos mis hermanos llame por su nombre lo que requiere que Dios haga en su nombre repita conmigo esta verdad llame por su nombre lo que requiere que Dios haga en su nombre en otras palabras mis hermanos sea específico y persista en ello sea específico y persista en ello el Señor Jesucristo nos dice en Juan 16 24 hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido en otras palabras el Señor le está diciendo a su discípulo mire hasta ahora ustedes no le han colocado nombre a eso que necesitan para que lo pidan en mi nombre pídanlo pónganle nombre ahora hay una premisa también que encontramos en ese contexto y lo encontramos en el versículo 7 y es quieres ver cumplidas las promesas de Dios en tu vida haz que la palabra de Dios permanezca en ti y tú debes permanecer en la palabra y entonces pida todo lo que quieras y será hecho entonces tenga en cuenta eso mi hermano Juan capítulo 16 24 lo leí hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre de pronto estás orando mucho pero todavía no estás haciendo lo suficientemente específico que necesita que Dios haga sobre tu vida y que sabe que Dios te lo ha prometido y lo va a hacer por favor no solamente suba a la cumbre del monte no solamente se humilla delante de Dios sino sea específico y persistente y termino con el componente número 4 muy hermoso también y es que debemos actuar basado en lo que espera que o en lo que esperamos que suceda debemos actuar de acuerdo a lo que esperamos que suceda que significa esto significa que debemos ser expectantes de lo que Dios hará debemos vivir diariamente con esa expectativa el problema de nosotros es que muchas veces podemos hasta todos los días estar orando por algo pero cada vez que bajamos del monte y nos enfrentamos al gigante nos enfrentamos a la realidad inmediatamente cambiamos nuestro código de lenguaje volvemos a conformar nuestro lenguaje conformamos nuestra conducta de acuerdo a como nos estamos sintiendo o de acuerdo a las cosas como nos están pasando y este cuarto elemento téngalo muy presente iglesia si usted ya subió al monte o a la cumbre del monte y ha humillado su corazón delante de Dios y está siendo específico y persistente en aquello que sabe que Dios le prometió no echa a perder estos tres componentes con el cuarto si no lo hace bien el cuarto componente es un ingrediente fundamental porque es donde verdaderamente le vamos a demostrar a Dios que le estamos creyendo todavía no estás viendo lo que Dios te prometió pues habla habla de acuerdo a lo que Dios te prometió actúa conforme a lo que Dios te prometió compórtate de acuerdo a lo que Dios te prometió ahí es donde viene el elemento de la fe porque es que la fe no es solamente decir cositas bonitas la fe tiene que ver con acción la fe tiene que ver con tomar la palabra de Dios y sobre esa palabra movernos accionar eso es verdaderamente fe a mí me impacta lo que el profeta Elías le dijo al rey Acat antes de que él subiera a orar a la cumbre del monte mire lo que le dijo en el versículo 41 del primer libro de Reyes capítulo 18 vete a comer y a beber algo porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca notan notan que esto lo dijo en el versículo 41 y es en el versículo 44 donde el criado ya le dice veo una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre eso significa que él empezó a hablar desde antes de orar empezó a hablar con la expectativa que él tenía en su corazón y cuanto más después de que baja del monte y ya recibe la señal de parte de Dios que pronto va a llover ¿sabe qué dice la palabra del Señor? dice en el versículo 44 dice finalmente la séptima vez su sirviente le dijo vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar entonces Elías le gritó corre y dile a Acat sube a tu carro y regresa a tu casa si no te apuras la lluvia te detendrá usted puede imaginarse por ejemplo que pensaría el criado cuando el profeta le grita porque ni siquiera dice que le dice le gritó al criado vaya y dígale a Acat mínimo diría oye pero el profeta si es como bastante exagerado apenas mire apenas una nubecita y dice que ya se va a soltar tremenda lluvia tremenda tormenta sin embargo él tuvo que obedecer obviamente porque esa era la labor del criado con el profeta obedece porque si no obedecía tenía juicio entonces hermanos creo que es muy importante que nosotros entendamos que así como el profeta Elías en la vasta extensión del cielo y del mar que el criado fue a mirar por siete veces Elías lo único que necesitaba era poder ver una nubecilla del tamaño de la palma de su mano esa pequeña nube iglesia esa pequeña nube mostró el gran tamaño de su fe tú y yo lo único que necesitamos es que Dios nos muestre esa nubecilla y en el nombre del Señor yo quiero profetizar que vienen días vienen días vienen tiempos donde tú vas a poder ver esas nubecillas en el nombre del Señor sigue orando sigue subiendo a la cumbre de ese monte sigue dándole la gloria a Dios sigue alabándolo sigue adorándolo humillando tu corazón delante del único que merece tu alabanza pero también sigue perseverando en aquello específico que sabes que Dios te prometió y cada vez que bajes a la realidad de tu vida aunque no veas nada aunque no oigas nada aunque no sientas nada habla de acuerdo a lo que Dios te prometió que el Señor va a honrar tu fe esto me recuerda a lo que dijo David en el Salmo 37 versículo 4 y 5 deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda al Señor tu camino o sea los dos versículos tienen que ver con oración deleítate y encomienda deleitarse tiene que ver con hallar placer pasar tiempo y encomendar tiene que ver entonces con entregar soltar y dice la palabra confía en Él y cuál es la promesa y Él hará la promesa es muy concreta Él hará pero cuál es la premisa ahí está deleitarse y también encomendar y confiar entonces esto no se recibe gratis quieres ver los milagros de Dios en tu vida quieres ver cómo los anhelos de tu corazón se hacen realidad actívate poderosamente en el diseño de la oración así que iglesia quiero retarte para que avivemos la expectativa de nuestra fe con las pequeñas nubes que Dios está permitiendo que empecemos a ver desde el horizonte yo ya estoy viendo por ahí unas pequeñitas nubes en el horizonte y sé que pronto se avecina una lluvia torrencial pronto se avecina una lluvia con un ruido estruendoso donde vamos a tener que movernos rápido mis hermanos donde vamos a tener que generar celeridad en procesos porque el Señor va a hacer cosas que pensábamos que se iban a demorar años y Él las va a hacer en semanas eso va a ocurrir mi hermano porque es que Dios obra así cuando Él decide que ya es el momento y sobre todo cuando encuentra a un pueblo que le cree a Él cuando encuentra un pueblo que decide hacer su voluntad por eso quiero decirte iglesia y apunta esta esta premisa imagina lo increíble y espera lo imposible otra vez imagina lo increíble y espera lo imposible ¿sabe por qué? porque si Dios te lo prometió Él lo va a hacer si Dios te lo prometió Él lo hará porque Él es fiel y Él es verdadero ese es uno de los nombres del Señor el fiel y verdadero todo aquel que confía en el Señor no será avergonzado todo aquel que espera en Él es bien aventurado por eso mis amados hermanos quiero terminar diciéndoles que los verdaderos siervos del Señor ¿cuántos siervos del Señor hay aquí en esta mañana? los verdaderos siervos del Señor aprenden a vivir emocionados por la manifestación de las cosas pequeñas que en la vida diaria Dios manifiesta esas cosas pequeñas que Dios manifiesta diariamente se convierten en la garantía de que contamos con un Dios fiel contamos con un Dios que no nos va a fallar quizá de pronto tu fe se ha sentido socavada porque te has enfocado solamente en eso grande y enorme que estás esperando hace tiempo te voy a dar una una premisa deleítate en el Señor ¿sabe cómo aprendes a deleitarte en el Señor? trayendo a memoria los fieles cuidados diarios del Señor sobre tu vida ayer pudiste comer ayer pudiste vestirte ayer pudiste caminar ayer pudiste disfrutar con los tuyos esas son las pequeñas nubecillas que tenemos que empezar a ver desde el horizonte que están anunciando de que es el comienzo de algo grande y poderoso que el Señor va a seguir haciendo en nuestras vidas porque de hecho los verdaderos siervos del Señor lo que hacemos frente a esas nubecillas es verlas primeramente segundo sonreír eso nos llena de gozo saber que el Señor está ahí Él no nos ha abandonado Él está ahí y con esas nubecillas pequeñas nos está diciendo prepárate unse tu carro prepárate porque viene una gran lluvia poderosa sobre tu vida de bendiciones sabe que hay un cierre tan poderoso en este capítulo 18 del primer libro de Reyes la Biblia dice que poco después el cielo se oscureció de nubes o sea ya no era una nubecilla sino que se volvió negro el cielo de tantas nubecillas y dice la palabra se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y acá partió enseguida hacia Jezreel hacia dónde tuvo que irse acá a Jezreel Jezreel significa Dios siembra sabe para que el Señor va a traer esa lluvia pronto sobre tu vida porque Él ya colocó unas semillas en tu tierra donde esa lluvia va a hacer que esas semillas germinen y en su tiempo precioso van a dar una abundante cosecha de bendición no sólo para ti sino para muchas personas a través de tu vida reciba esta palabra en el nombre del Señor por eso quiero decirte de todo corazón tenemos una responsabilidad con esta palabra que vamos a hacer para reclamar las promesas de Dios para nuestra vida vamos a seguir en el diseño anticuado en el diseño carnal egocéntrico o vamos a seguir las pisadas del profeta Elías si quieres seguir las pisadas del profeta Elías ya sabes lo que tienes que hacer a ver rememoremos número uno hay que subir a la cumbre del monte no te quedes a la mitad del camino hay que ir hasta la cumbre porque allá es donde realmente hay soledad para que estés a solas con Dios número dos que hay que hacer así como subiste a lo más alto ahora humilla tu corazón en alabanza y en reconocimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida y de lo que va a seguir haciendo a través de tu vida número tres tienes que ser específico revisa el tema de tu fe porque la fe requiere ser específico y la fe requiere ser persistente seamos persistentes en eso específico que le pedimos a Dios y porque sabemos de antemano que definitivamente Dios nos lo ha prometido y número cuatro hermanos muy importante vivir de acuerdo a la expectativa de esa fe ser coherentes en nuestro comportamiento en nuestro lenguaje si decimos en oración allá en el monte le estamos diciendo a Dios que le creemos y que estamos esperando su gloria pues cuando bajemos del monte y enfrentemos la realidad de la vida sigamos hablando ese lenguaje y sigamos comportándonos como aquellos siervos de Dios que estamos esperando la manifestación de esa gloria y entonces yo quiero decirte en esta hermosa mañana prepárate mi hermano prepárate porque viene la lluvia lo sé viene la lluvia ¿sabe por qué? porque hay una nubecilla que está provista por Dios para descargar su bendición sobre tu vida esa nubecilla ya está lista que no la ves no importa en el espíritu ya está y las cosas del espíritu son más reales que las cosas naturales de hecho las cosas naturales dependen de las cosas espirituales amén así que quiero que te vayas hoy de este lugar con esta convicción esa nubecilla ya está en el horizonte si tienes que ir siete veces para verla vaya vaya no importa cuantas veces tenga que ir vaya hasta que la vea porque no es porque no esté es porque tú no la estás viendo pero de que está está y el Señor se aproxima con una poderosa lluvia de bendición sobre tu vida sobre tu familia y sobre la iglesia ¿cuántos reciben esta palabra? colóquese en pie por favor vamos a orar gracias por acompañarnos hasta el final de esta enseñanza espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida y puedas ponerla por obra allí en la realidad en la que te encuentras también deseamos tenerte con nosotros visítanos en nuestra casa diseños de vida los domingos tenemos nuestras reuniones acompáñanos y gracias también por apoyar el ministerio de las redes sociales que Dios te bendiga y nos encontramos en nuestra casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!